Puntualmente a las 8 y sin una convocatoria previa, la gente se concentra de nuevo en la Puerta del Sol. Las entradas a la plaza se encuentran saturadas. Muchos traen algo para convertir, como Jorge, que trae un panfleto para repartirlo entre la multitud. ¿De qué se trata este papel que estás repitiendo? Bueno, habla un poco sobre el sistema democrático que tenemos. Yo, en realidad, pienso que lo que tenemos no es una democracia, sino una pseudo-democracia. Porque una democracia todos sabemos que es el gobierno del pueblo. Y lo que tenemos aquí es que cada cuatro años cuentan con nuestro voto, pero luego nada más. O sea, el resto del periodo de esos cuatro años no cuentan con el ciudadano para nada. Y de manera espontánea comienzan los cánticos. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Y cada quien trae sus particulares demandas. Y hay quienes, como Aitor, aprovechan para hacer arte en la multitud. Mi nombre es Aitor, soy del estudio Guapalagi, que es un estudio de arquitectura. Y estamos dando fotos a la gente para montar un vídeo con unos bocadillos que va a salir en las arquerías nuevos ministerios en Nano Stop City. Porque íbamos a tener una acción allí, como el estudio Guapalagi, y hemos pensado que es mucho más importante llevar a la gente de aquí a ese recinto. ¿Cómo ves el ambiente aquí en la plaza? ¿Cómo ves el ambiente? Pues un ambiente bastante heterogéneo y de gente con ganas de que las cosas cambien y mejoren. Y además, creo que comprometida. Continúan los cánticos y los edificios cercanos empiezan a ser tomados. Dando así espacio a nuevas consignas. Se acerca la medianoche y en la Puerta del Sol, la gente sigue llegando por las calles aledañas. Y finalmente a la medianoche, la gente se prepara para el grito mudo. ¡Suscríbete al canal! Un grito en silencio que es una forma de decir que no los callarán a pesar de las prohibiciones. Seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!